Y eso va con dedicatorias, mija Cuántas veces te pedí llorando, cuántas veces te rogué cantando Mientras solo te reyes de mí, y hoy la vida te la está cobrando Hoy te miro hasta el fondo del mar, y presiento que te estás ahogando Yo solo quise quererte mucho, que fueras muy feliz a mi lado Me di cuenta que no lo logré, ni modo ya me voy de tu lado Yo sé que un día te arrepentirás, y ese día yo voy a estar gozando No valoraste, las tantas veces en que te entregué mi vida No valoraste, pensaste que nunca me iría, y que todo aguantaría Pero fíjate bien lo que un día empieza a acabar, y hoy tengo nueva vida Por primera vez, mi amiga Natalia Jiménez, el premio de la radio ¡El aplauso bonito! Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te muera Dos minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Y esta va para todos los hombres que se portan mal en casa Ahora que me estáis viendo Vámonos Vuelves borracho al amanecer Sé que has dormido con esa mujer Lo echaste a perder ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor Ya sé lo que pasó Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Ni tiendo la ropa ni lavo cacharros Que otra aguante este maltrato Ya no puedo más Quédate con él Porque es muy aplicada Que planche tus camisas Que te acompañe a misa Que te haga las tostadas Quédate con él Ya, ya, ya Ya vete pa' su casa Ya, ya, ya Y pídele pa' ella Pa' ver si a ella La roce le pasa Échale mi pueblo ¿Dónde están mis niños? Todos esos hombres Las caras que se creen acá adelante El mal de ojo de algo me sirvió Ahora que la segunda apareció De ti me salvo yo Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Ni tiendo la ropa ni lavo cacharros Que otra aguante este maltrato Ya no puedo más Quédate con él Ya, ya, ya Porque es muy aplicada Ya, ya, ya Que planche tus camisas Que te acompañe a misa Que te haga las tostadas Quédate con él Ya, ya, ya Ya vete pa' su casa Ya, ya, ya Y pídele pa' ella Pa' ver si a ella La roce le pasa La roce le pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!